Buenas tardes a todos, creo que Alista y John hicieron una buena decisión de elegir Barcelona, una ciudad muy hermosa. No puedo decir lo mismo de David, porque me invitó a dar la lectura. Sabes que hay mejores personas que yo aquí, pero voy a intentar hacer mi mejor para hacerlos feliz. Voy a hablar un poco sobre la BSC, la colaboración que empezamos con IBM, la colaboración actual y la colaboración. Voy a presentarles uno de los más grandes proyectos que tenemos en el presente. Empezamos hace 7 años con la medicina preciosa. Somos el labo nacional. Fue creado en 2005. Esta es una colaboración entre el gobierno español, el gobierno catalán y el UPC. No se siente, digo, entre el gobierno español, el gobierno catalán y el UPC. Ahora somos alrededor de 500 personas. Duplicamos nuestras personas durante los 6 años de la crisis. Somos un trabajo muy fuerte. Esto es bueno. Y también, lo que tenemos es que estamos trabajando muy cerca con mi universidad, la Universidad Tecnica. Tenemos muchos estudiantes de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Tenemos personas con 23 diferentes carrieras. Así que la colaboración para nosotros es una necesidad desde el principio. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en un de los mejores reyes marques por los hábitos. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. Tenemos una máquina petabyte, todas las 3 máquinas eran IBN. Hoy decidimos tener el Maillenström IV, el líder IBN del grupo. Gracias David por todo el esfuerzo. Decidimos no tener un acelerador, podemos hablar sobre eso. Así que tendremos 10, 11 máquinas de peta, 14 tis de IBN. Usamos 6%, 24% en el centro, 24% para los trabajadores españoles, 75% para el precio, para todos y a todos del mundo. Tenemos cuatro departamentos de investigación, tenemos alrededor de 360, 370 personas haciendo la investigación. La ciencia de la computadora es la mayor parte, así que me gustaría dar la oportunidad a agradecer al profesor Eduardo Iguade, quien es el co-director de este departamento, quien es responsable por el contenido y por los presentaciones. Gracias, Edu. Nosotros tenemos mucho experiencia en la arquitectura de computadoras. Nosotros somos el camino para OpenMP, las herramientas, las herramientas, los datos, los datos, lo que producimos el Monblanc. Estamos haciendo muchas cosas en este tema. Así que la ciencia de la vida, alrededor de 60 personas, la descubrimiento de drogas, el uso de información genética para la medicina preciosa. La ciencia de la ciencia, alrededor de 60 personas, la calidad del aire, la dispersión del aire de Sahara, el cambio climático. Y el caso es el departamento de ingeniería, así que producimos, por ejemplo, la Alia, que es un software multiphysica, pero lo que hacemos es trabajar con Repsol, con Petrol, con Iberdrola. Tenemos un simulador de biosimulador, con la respiración, y trabajamos con ITER en el proyecto de fusión. Lo más importante es que todos estos departamentos intentan colaborar. Hay muchas experiencias en diferentes áreas, y este es el objetivo de la OpenPOWER, es poner personas con diferentes habilidades. Otra cosa que estamos muy orgullosos es la colaboración con las compañías de IT, especialmente con IBN. Pero tenemos una colaboración con todas estas compañías. El dinero que viene de ellos es bueno. Lo más importante es que nuestros estudiantes pueden ir a Watson o Austin o Zurich. Ellos conocen muy buenos personas, así que están animados a seguir haciendo sus investigaciones. Y después de eso, se han contratado por IBN, Microsoft, Intel, etc. Y lo mismo con esta compañía de España. Lo más importante es que la empresa aumentó en 20% el suceso. Cuando se han contratado en México, incluso uno de los países, ahora son uno de los cinco. Cada prueba es de 100 millones de euros, así que cualquier mejoramiento es bueno. Y lo mismo para el ganador. Entonces, OpenPower, estamos muy contentos, colaborando con algunos de los partners. Aquí tienes la descripción. Y luego, no solo con la compañía, pero con la institución, obviamente, con Bull. Hemos estado en muchos proyectos, y continuamos con Sineca, Juliq, y Prey. Entonces, creo que estamos muy bien situados en el contesto, colaborando con muchas personas desde hace muchos años. Así que empezamos a hacer cosas en un computador paralelo al final del año 2017, construyendo un sistema multiprocesor con el Motorola 6800. Sí, Motorola 6800, con la memoria. Y luego, en 1984, comprimimos los primeros 64 transputadores de máquina. Continuamos, creamos el Centro Europeo de París en Barcelona. Estuvimos creando y creando, y estuvimos muy contentos que nos propuse que nos propuse a un colaboración. Estabamos la ciudad y, por eso, siempre digo, gracias a ABN, la BSCSC. Después de cuatro años nos convirtimos a nuestros políticos. Es casi imposible. No sabemos qué políticos tenemos aquí. Así que, incluso, en otros países, tan cerca. la primera Marienostrum fue un gran suceso, gracias a ABN. Gracias a ABN creamos el Centro. En dos años, la Marienostrum 2. Empezamos una colaboración. Empezamos un gran Voy a describir un poco el proyecto de Marienostrum y luego continuamos colaborando con ABN. Y, por supuesto, continuamos, David, por al menos cuatro años. Forever, probablemente. Forever, porque soy muy bueno. Este es un proyecto que tuvimos hace un tiempo con 40 personas trabajando. Estaba muy feliz con estos 40 personas trabajando con los mejores hombres del mundo. En ese momento, no sé, pero en ese momento fueron los mejores. Y luego, con los aplicaciones, los procesos, los procesos, tenemos a Peter. Gracias a Peter, por su colaboración con el procesador. Creo que todos lo disfrutamos. Y de tu grupo sobre eso. Pero, con los temas que realmente sabemos, tenemos muchas cosas en estos temas y muchos otros. Estoy muy orgulloso de que este es bueno. Pero, como dices, para colaborar con vosotros es bueno, con otra persona es mejor dentro de la institución, muchas personas, pero muchas otras instituciones es lo mejor que sea. Entonces, creemos que los usuarios deberían ser el objetivo de resolver problemas con la sociedad. Necesitamos I.T. compañías. Necesitamos interdisciplinaria y, obviamente, enough funding. Tenemos un problema en España. España no es un país para visitar Paella, Toros, etc. Entonces, necesitamos cambiar. Estamos muy contentos de ser un miembro de la Open Power porque tenemos un gran esfuerzo. Esta es la forma de ir. Y, dos cosas. somos un miembro de estos seis supercompeting centros muy buenos. Entonces, nos reunimos regularmente, discutimos, hacemos brainstorming. Las compañías están invitadas, por cierto, la próxima reunión será en Kobe, en Riken, después de la supercomputación en Salt Lake. ¿Quién decidió organizar supercompeting en Salt Lake? No hay nadie aquí? Gracias. Otro proyecto es este, que se trata de la medicina preciosa. Hay ocho grupos. No hay 200, sino hay 5000 personas. Hay dos supercompeting centros y muchos hospitales. Creo que esta es una de las más emocionantes que podemos hacer en el mundo. Estamos muy orgullosos también. Están usando el software que hemos desarrollado para ver la influencia de los genes en la enfermedad. Entonces, uno de los principales proyectos, como dije, comenzamos 7 años hace, es de la medicina preciosa. No necesito contarles cómo generamos mucha información. Y el objetivo es tener mejores personas para eliminar la enfermedad. si necesitamos dar información a los farmacéuticos para producir drogas, esto es necesario para el momento necesario. No es necesario. Pero lo más importante en este mes es que todos estos temas están cambiando la manera que deberíamos diseñar la arquitectura y la hiérarchia y la manera que organizamos los documentos en la computación y reducir energía. tenemos la habilidad y la habilidad y la habilidad para hacer eso. Y, incluso más, tenemos la ayuda de la ayuda de IBM con el Watson. porque esto es realmente el mayor proyecto de BSC y ¿por qué? Porque tenemos mucha experiencia en este tema. Tenemos biophysics, muchos. Estamos expertos en la visualización. Necesitamos la computación cognitiva que es necesario para casi todo lo que hacemos ahora. Así que, por eso, estamos muy contentos con IBM que nos permiten crear este centro de medicina cognitiva y preciosas y medicina. Este centro tiene muchos objetivos. Primero, para ver qué es lo mejor como IBM dijo. No creo que así. Necesitamos mucho de… Es muy bueno, pero necesitamos mucha contribución para mejorar para muchas personas. Así que, vamos a usar eso, no solo para medicina cognitiva como el objetivo principal, sino para otras cosas, para el petróleo, para la cadena climática, para otras aplicaciones. Vamos a ver cómo. Pero, para este proyecto específico, vamos a usar la analítica genómica, la analítica, y el diseño de biochip, biosimulator, que tenemos. Y vamos a trabajar en los temas que somos expertos, cómo cambiamos los algoritmos, cómo cambiamos la acuridad. Por cierto, tengo advantage de decir que la computación aproximativa era un producto del Centro de Barcelona. en el centro de la supercomputación. este, este. Programming model, Runtime, ya sabemos que somos el rautorunner de la OpenMP. Ok, vamos a continuar haciendo estas cosas. Y, obviamente, yo soy un hombre y un hombre y un hombre. Así, cualquier tema relacionado con la arquitectura me encanta mucho. Tenemos muchos de personas. En realidad, estamos comenzando un proyecto con IBM, con Pradid Bos, y otros, y costas. El título es Future Architecture for Data Precision Medicine. y para ello, para ello, necesitamos una alianza. Así que, lo que hacemos es que estamos estableciendo esta alianza. Tenemos muchos actores trabajando juntos. Y, obviamente, tenemos los ministros, tenemos muy buenos centros, tenemos hospitales, todo el trabajo en Président Medicine es en colaboración con doctores. Doctores, que, al mismo tiempo que producen papers para la naturaleza y la science, están con los pacientes, los pacientes. Esto es muy importante. Tenemos estas empresas. Es difícil obtener estas empresas. Pero, es bastante fácil, desde IBM, para obtener IT empresas. Así que, esta es la gran alianza que BSC está buscando. Así que, por favor, collaborate con nosotros. o al menos, ven a Barcelona para visitar Mare Nostro y disfrutar la vida, que también es muy bueno. Por lo tanto, gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.